Hey chicos, chicas, aquí un nuevo gameplay Soy Christine, no puedo hacerme porque tengo esto Y esto es, espera que no lo veo, no lo veo Juice Drop Pop Que pica Pero yo no me lo creo Directamente, a ver, vamos a probar Que no puedo sujetar la cama A ver, queda sujeto aquí Ah, esta es esta cama No se ve sobre este, pero vamos a probar Ya he puesto No pica Y si ponemos más Vamos a poner más Más, más Hostia Vamos a ver Ha caído Ha caído Perdón Menos mal que la cámara no Pero bueno Esto está buenísimo No pica Este caramelo está bueno Si conocéis a Santa Eugenia A Jesús Los que sois de aquí Compraros de ahí, que no sé si hay más tiendas Pero comprados de ahí O de lo que sea, que está muy bueno O de Coca-Cola O de Blue Ras Flavo No sé Y bueno Esto es un reto Normal, corriente Que yo creía que picaba Pica nada Es muy bueno Que la tienen Antes el anuncio lo ponían Pero no puedo hacerlo tan tarde Pero El anuncio ya lo ponía Que pica mucho El reto Yo que sé No sé cuánto Y bueno Es un buen play de hoy Puede que haga más vídeos No sé mañana Puede, puede Puede, puede Puede, puede